Con la intervención de 19.4 kilómetros de vías, el gobierno del Cesar llegó a la vereda El Pekín del municipio del Copey para poner la primera piedra del plan vial y así pavimentar sus calles. Con esta inversión conectamos lo urbano con lo rural para mejorar sus condiciones de vida, generar progreso y desarrollo en todo el departamento. Estamos alegres porque van a hacer trabajitos, el camino está malo, así que damos a quedar con una vía buena y el valor que coge la tierra también, por el pavimento. Bueno, eso es un orgullo para nosotros porque nosotros sufrimos mucho en esta vía para sacar la carga, todas esas cosas. Miren que ahorita hacen unos días, el carro se dio tres botes y de milagro no hubo muertos, no hubo nada. Entonces estamos agradecidos con el gobernador y con todos los que están incluidos en este proyecto. Esa es una gran oportunidad que nosotros los campesinos tenemos por esta gran obra de gran impacto para nosotros los campesinos, que dependemos mucho de esta vía. Gracias al señor alcalde por su gestión y gracias al señor gobernador por esta obra tan importante para nosotros los campesinos. 19.6 kilómetros, casi 27 mil millones de pesos invertidos. Este plan vial establecido en plan de desarrollo departamental lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Veredas del campo, veredas que benefician a la productividad. Con esta vía se van a beneficiar seis veredas. Muy agradecidos con el gobierno del Cesar, con el doctor Luis Alberto Monsalvo. Nos cumplió el municipio del Copey, nos cumplió con esta importante IVA. La vía nos cumplió con los 19.4 kilómetros, nos trajo del urbano a lo rural todo el tema de inversión que nos ayudará a que todos los productos que se cosechan, que todos los campesinos que cosechan las actividades que realizan las puedan sacar de una forma más rápida. ¡Gracias!